¿Le podemos decir ya, señor candidato presidente? Bueno, nosotros, esa es una novedad que no hemos tirado todavía, pero ya nosotros estamos preparando para un lanzamiento oficial de la candidatura de este servidor. Para antes de final de este verano ya vamos a tener todos los pormenores. Estamos nada, luchando, echando el plito, porque la verdad que nadie ha salido al frente de todos los problemas en la República Dominicana. Y como nadie dice presente, y todo el mundo tiene miedo, y todo el mundo es cómplice. Pues hay que buscar a alguien que no tenga cola que le pise, y aquí estamos diciendo presente. No, en el caso particular que hay una comisión donde están integradas grandes personalidades de la República Dominicana como parte del proceso de investigación del caso Odebrecht. Y resulta que todo lo que están haciendo en la investigación son implicados. Fueron parte. Pero el procurador era abogado de Odebrecht. Pero lo más interesante... No, él dirigía el departamento de negocios de inversión extranjera de la República Dominicana, que es el departamento gubernamental, en el momento que se hace el contrato con Odebrecht. Y él reubrica ese contrato. Y ahora es el procurador que anda investigando de que... ¡Ay! ¿Dónde que está la malversación de fondos? ¿Dónde está la alteración de los precios? Pero yo le voy a decir algo. Ahorita salió una noticia que ellos están anunciando un gran logro, una gran hazaña de este gobierno, que logró que la Odebrecht pagara una remuneración de 186 millones de dólares al gobierno dominicano por los sobornos y eso. Pero yo le digo, señores, qué vergüenza da que este gobierno quiera tomar crédito por una negociación que hizo aquí en los Estados Unidos. Ese fue el departamento de justicia de aquí, que yo tengo los documentos donde está... Que obligó el departamento de justicia de los Estados Unidos porque la negociación se hizo aquí. Obligó, cabrón, absolutamente. Y eso fue parte del acuerdo de si entonces esto salta para atrás, quieren tomar crédito por eso también. Porque son tan delincuentes, y expúseme la expresión, pero son tan delincuentes, no hay otra palabra que decir. No es que no hay nada que lo defina, que no sea eso. Son tan delincuentes que no saben hacer su trabajo, entonces quieren tomar crédito por lo que hacen. No, no, es que ellos se roban todo, se roban hasta los créditos de otras instituciones, como en el caso del departamento de justicia. Y el presidente da vergüenza, y se lo digo en su cara, señores, porque el presidente lo único que ha hecho es aupar la corrupción. Esto han sido dos semanas de pan y circo para que todo el mundo viera que ellos iban a trancar, que iban a meter presos, que ellos estaban tomando esto en serio. Pero se están llevando... Y fue una burla. Pero, oígame, desde que comenzaron a enfatizar que están hablando de los 92 millones que se repartió como sobornos, pero olvídate de los 92 millones que Rondón repartió, que Rondón lo que hizo fue el muñeco. Él fue el muñeco, distribuyó los 92 millones de sobornos para firmar los contratos. Quita esos 92, devuélveme los 1.040 millones de sobrevaluación que tiene la planta de Punta Catalina. Una. Todo. Las otras carreteras, las carreteras, los puentes y los pasos de nivel en la República Dominicana. ¿Por qué están hablando de los 92 millones? ¿Cuáles 92 millones? Si es la pendeja más grande. Si fueran... Ojalá fueran 92 millones de dólares. Pero, señores, es que es una burla. Si quieren saber cómo funcionó el tema de soborno, el tema del fraude, el tema de malversación de fondos, que me pregunten a mí, porque toda la gente que tiene algo de conocimiento sobre la política de la República Dominicana sabe bien cómo se hizo en obras públicas. Muy sencillamente, el asfalto era una empresa que le vendía a obras públicas, donde los socios de esa empresa eran parte e iguales socios del director o el ministro de obras públicas. Así eran todas las empresas. El asfalto, el concreto, los bloques, todo lo que le vendían. Eran dueños los mismos funcionarios que contrataban el trabajo. Y así es que se hace en República Dominicana. Pero nadie dice presente. Y por eso es que entiendo yo que aquí lo más importante es decir presente en la marcha del domingo. Porque no importa, no podemos politizar el tema, y no importa qué partido, qué corriente ideológica fue que organizó. La necesidad imperiosa ahora es demostrarle al gobierno de la República Dominicana que el pueblo dominicano está harto. Y que vamos a salir a una convocatoria que se hizo al pueblo dominicano. Ahí no vamos con banderío político. Yo mismo vengo aquí a Nueva York y adelanté el viaje para poder participar. No es una marcha de nosotros, pero yo creo que hay que salir y hay que poner los intereses de la patria por encima del banderío político y de los intereses partidistas en este momento. Ante las evidencias presentadas en el caso de Odebrecht solamente, en el caso de Odebrecht, por la operación Lavallato, que está en tantos países integrados y que los Estados Unidos se metieron de lleno porque aquí se hicieron operaciones de esas, se firmaron contratos de esos. El asunto es tan sencillo, tantas las evidencias y es tan sencillo de explicar que los que están involucrados deberían salir con las manos en alto y rendirse para evitar un derramamiento de sangre, como decía la policía. Pero es que ellos saben que están blindados completamente. Sí, porque una vez hablaron de blindaje de la economía, pero era de blindaje de la corrupción. De la corrupción. Ellos saben que nada le puede pasar y por eso es que tenemos una situación muy peligrosa porque el PLD hoy por hoy sabe que de entrar un gobierno digno, un gobierno serio, un gobierno que se disponga a trabajar por y para el pueblo, van a someter a todos esos funcionarios porque es que no hay forma y no es solo someterlo a la justicia, sino condenarlo y caerle atrás a todos los fondos que han sido malversados durante los ocho años de su gestión y antes de eso también. Sí, lo que yo sostengo, la teoría que yo sostengo es que se le meta, por eso se le someta, se le condena, se le enjuicia y se le condena y se le quiten los bienes. Eso no hay que incautarle los bienes porque furano cayó preso, pero se quedó con 1200 millones de dólares robados. Así no. Hay que hacer un ejemplo de todos esos funcionarios porque en Brasil el problema es que ellos tienen un nivel, una incidencia tan alta de la corrupción, pero el problema es que todos los funcionarios lo castigan, se fugan, más nunca vuelven a su país, pero se quedan cómodamente viviendo en un país con la vida suntuosa que le otorga esa malversación de fondo. Entonces hay que hacer un ejemplo de todos los funcionarios, ponerle impedimentos de salida y congelarle todos los bienes que ellos han malversado porque eso es lo más importante. Y si este presidente cumpliera con la constitución, donde en el artículo 138 dice que la primera magistratura tiene la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de nuestras leyes, este paesito fuera otro. Pero lamentablemente tienen el control de todo y hoy por hoy los funcionarios del PLD tienen más recursos, tienen más dinero, tienen más bienestar que todo el pueblo dominicano y que la gran mayoría de todos los grandes empresarios que tienen cientos de años trabajando su fortuna en República Dominicana. No, ellos son unos magos de la reproducción de dinero, lo que no saben es cómo se hace el truco, lo que no muestran es la saqueta, como cuando meten la mano, ¿dónde está el truco? No, pero yo les digo una cosa, si el pueblo estuviera bien y en abundancia y bienestar, yo digo, roben ahí, pero señor, el pueblo se está muriendo del hambre. Ay, es que vamos, por eso yo digo, si le dan 100 a Amen y traece, roban 200, porque sobrevalúan lo que iban a hacer con 100, que solamente tenían costo original de 60 y los 40 eran de beneficio. Yo digo, robaste 10, no te robes 100, porque las obras no aparecen y cuando aparecen las obras, cotizan una obra por 700 millones y terminamos pagando 2.400 millones por ella y resulta que después de todo, la obra tampoco sirve. Tan, 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 tan son esta gente que cuando al presidente le abordan el tema de que nadie ha cumplido con la ley, entregando los estados de... La declaración jurada. La declaración jurada de bienes, lo que dice, bueno, yo lo voy a llamar. Oiga eso. Señores, pero por favor, eso es para trancar a los funcionarios que no cumplen con la ley, eso es para destituirlo inmediatamente, o sea, hay que tomar en serio lo que se está haciendo en ese país. Es que están manejando el asunto como que es un favor que se le está pidiendo, así que lo personal, que no es un asunto que le están manifestando lo que no es de él. Así es. Es lo bueno, ¿quién nos llama y de dónde? Vizcaíno HD Radio TV W Show, corriendo en el horario del paquetazo de la tarde. ¿Quién me habla? Chocholo. Yo solo quería hacer un comentario. Dígalo, dígalo. Uno se ríe, pero uno se ríe porque no tenemos cómo llorar, señores, y lo que hay que hacer ahora es que hay que echar el pleito, hay que tirarse a las calles, hay que dejar de saber al presidente que nosotros no lo vamos a dar por vencido, y hay que buscar un liderazgo nuevo, hay que buscar a alguien que ame a su patria y ponga esos intereses por encima de todo lo demás. Bueno, nosotros aquí estamos celebrando este momento, esta entrevista con Raffi, Raffi Domínguez Trujillo. El domingo nos vamos a juntar, el domingo vamos a estar juntos marchando y después de eso nosotros vamos a estar explicando en detalle de la semana, porque queremos hacer un conversado contigo fuera del aire, y nos vamos a quedar con una entrevista especial que vamos a grabar para difundirla en la semana. Perfecto. Que ya no sea de la marcha, sino del proyecto político, que, digo proyecto no, de la realización de este plan de trabajo. Así es. Porque el proyecto era cuando nació la idea, ya ahora es la realización, el desarrollo del plan de trabajo. Claro, se está ejecutando el plan de trabajo. Es que hace falta de verdad, Vicaino, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, y nosotros los que vivimos aquí en la diáspora, que formamos parte de la diáspora dominicana, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros no necesitamos prebendas de la política, nosotros no necesitamos la política para vivir. Somos seres humanos, ciudadanos comunes y corrientes, que amamos a nuestra patria, que estamos dispuestos a dar el todo por el todo. Y eso es lo más importante. De aquí de la diáspora es que va a salir la salvación de la República Dominicana, porque los dominicanos que tienen interés en salvaguardar la patria, en rescatar lo que son los valores patrios y todo lo que nosotros tenemos allá en ese pedacito de tierra que Dios nos ha dado a nosotros, realmente no tienen la capacidad. Y los que incursionan en la política allá, óigame, se corrompen. Eso es. A nosotros no es lo que más nos duele, porque yo siempre he dicho que el que está afuera salió empujado por un lado, y es el que quiere que allá se resuelva para cargar menos pesado acá. Acá, cada vez que allá se ha aflojado un tornillo, donde llaman para que manden un destornillador o una tuerca es para acá. Porque nosotros no ven como la alcancía, porque la posibilidad la tenemos aún bajo el hilo, tenemos un poquito más de posibilidades. Por eso es que tenemos que desde acá hacer el empuje cada vez mayor. Incluso en las elecciones pasadas la mayoría de dinero que se recaudó para el financiamiento de la campaña en la República Dominicana de los diferentes partidos, sale de aquí, sale de Estados Unidos, sale de Europa, sale del exterior. Entonces nosotros tenemos obligatoriamente que empujar cada vez un poco más, y lo vamos a hacer, por la viabilidad del concepto más potable que se está presentando, y que va a ser una realidad a partir del 2020. Ramfis Domínguez Trujillo, presidente de la República Dominicana, para adecentar y para recuperar lo que queda de la patria. Con el favor de Dios, así será. Pero para cerrar, Vizcaíno, que yo sé que estamos ya, ya estamos llegando a lo más bajo, quitándole tiempo a un programa de radio que yo sé lo importante que es. Pero se lo agradezco inmensamente. Pero quiero hacer un llamado a todos los dominicanos, a todas las dominicanas. Esto no es una marcha política, es una marcha de país, es una marcha por la patria. Yo no tengo nada que ver en la organización. Me dirigí aquí. A mí ni me han invitado, ni me han pedido hablar de la marcha. Yo estoy haciendo porque lo considero importantísimo. Y vine hasta aquí a Nueva York, tenía un viaje planeado para la semana que viene, de negocio, lo adelanté para poder participar en la marcha. Vamos todos, vamos a demostrarle al presidente que juntos somos más en la República Dominicana. Y que ese grupo de bandoleros, de insolentes, que tienen secuestrado al país, con una dictadura de partido, no va a poder con el pueblo dominicano. Y que cuando nosotros no nos decidamos, nos vamos a imponer. Y le vamos a arrebatar el poder que ellos tienen. Y vamos a someterlo todo a la justicia, que es lo que ellos se merecen. Muchas gracias. Y eso es lo que va a suceder. Porque ya es un asunto que está decidido. Así es. Solamente es consumarlo con el paso de los días. Y sumando a las personas que están locos porque eso suceda. Ramfis Domínguez Trujillo, presidente dominicano. Que viva por siempre la República Dominicana. Amén. Gloria a Dios. Que viva.